Porque ella es una rockstar 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 Reina del make up, mezcla puma con jordan Se pise toda la puérdida, bien le luce las nikes Tiene unos ojos tan claros que parece siega Su piel está tan blanca como luna llena Su pelo tan dorao que si miras quema Y su voz le da una panza a mi tormenta Ella quiere un boy que la sepa tratar Ella quiere un man que la sepa hacer volar Que sea un amigo y un amante de verdad Y a que su punto G lo sepa explotar Porque ella es una rockstar 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 Yo se cuanto cuesta dormir Sus penas las ahoga con bills Parece una loba animal print Ni la gucci tiene modelos así Sabe la jugada Sabe la jugada Nos vamos de aquí Mas lloro no me dice papi Y lo que me como no es por rapi Porque ella es una rockstar 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 X got your legs up baby Gracias por ver el video.